Esto que apareció hoy en la etapa del diario Hoy, el diario Hoy, dueño de este... De la familia Balcedo. Exactamente, entre comillas sindicalista, que está preso, está en Uruguay. Los dueños del diario Hoy son de la familia Balcedo y la madre de Balcedo, la madre del que está detenido en Uruguay... Que lo defendió todo el tiempo. Que lo defendió, ahora dice, yo madre pido perdón. Miren René Chávez, viuda de Balcedo, dice la justicia uruguaya, explica, viene a dictarle la atención, la prisión preventiva, etc. Etcétera, etc. Tengo la profunda duda de que el dinero que tiene mi hijo lo haya ganado por su capacidad intelectual. Mirá, mirá vos. Bueno, tiene varias frases. Qué bárbaro, ¿no? Porque al principio lo defendía y ahora empieza a dudar de su propio hijo. Sí, duda de su hijo. No afirma que el hijo cometió los delitos. Dice que el hijo estudió, que ella muestra dudas. Dice que algunas de las propiedades que se le imputan a Balcedo en realidad las compró ella y las compró su marido. Por momentos la carta es exagüeante. Por momentos la carta parece defender el hijo. Por momentos la carta deja abierto un manto de dudas sobre su hijo. Y empiezan a aparecer un montón de historias alrededor de Balcedo. Lo que le pagaba a la gente que trabajaba para su... Cada hijo. Un sindicalista que dirige un gremio donde los empleados de ese gremio cobran 15 mil pesos, 14 mil pesos, 20 mil, no más. Bueno, y seguramente plata que va a seguir apareciendo porque le encontró unos 7 millones y medio de dólares en la famosa chacra ahí del Gran Chaparral, en algunas cajas de seguridad en Uruguay, pero parece que debería tener más. Además que en la cartera la mujer tenía 10 mil dólares, 2 mil dólares. Como cambio de chico. Tanta chica. Claro. Suponemos que a la beba le abrimos la cartera y tiene 10 mil dólares. Pobre la beba, no le abramos la cartera, no creo. Bueno, lo cierto es que la madre pide perdón y deja un manto de dudas sobre su hijo. Ahora, pero ¿y qué pasa con los empleados de este diario? ¿Te acordás que había muchos que nos estaban cobrando, que perdían el trabajo? Sí, complicado. Bueno, una historia.